Mucha, mucha cosa bonita. Toda la gorra que tienen aquí. Esa es la tipo gorila. Y hay mucho modelo de sombrero también. Hola bonitas y bonitos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho por darle click a este nuevo video. Que como ya lo vieron en el título, el día de hoy estamos grabando en una nueva bodega. Estamos en la bodega Importachina. Ya hemos grabado anteriormente que la tienda, que la plaza Importachina. Pero el día de hoy estamos en una bodega. Bueno, esta plaza, bueno, ya más o menos la ubicarán. Porque la ubicación está increíblemente bien. Está en Perú, esquina con apartado. Ahorita les enseño afuera para que no se me pierdan. Pero nosotros estamos en Gorras World. Quiero que hagan capturita de pantalla de esta tarjetita. Aquí está el QR, el cual se los voy a dejar a lo largo del video para que ustedes puedan contactarlos. Está el número de WhatsApp, que de igual manera se los dejo abajo en la cajita de información. Para que ustedes hagan sus pedidos de la mercancía que ustedes quieran. Porque aquí, ¿qué creen? Es bodega. O sea, que venden de a muchísimo. Si tú quieres comprar de mayoreo para iniciar tu negocio. Si tú quieres comprar por docena, bueno, este lugar te va a encantar. Aquí puedes encontrar mucha gorra. Toda la gorra que está de moda. Acá puedes ver que tienen balones también para la temporada. Manejan pashminas. Manejan bufandas. Manejan juguetitos. Tienen sombreros, gorros. Tienen muchísimas cosas que les van a encantar. También tienen algo de lentes. Como que mucha cosa de temporada como para la cabeza. Miren, mucho lente. Tienen muchos productos. Así que, mis niñas, prepárense. Este video les va a encantar. Porque estas cosas les van a encantar. Así que vamos a empezar a grabar desde allá afuera. Para que vean dónde está la tienda. Así es como se mira desde el exterior. Esta era anteriormente una plaza. Que ya tenía muchísimo tiempo cerrada. Bueno, está ubicado este edificio. Ubiquenlo desde lejos. Esta es calle Argentina. Para allá es Perú. Y para acá es apartado. Para que lo ubiquen a la perfección. Ustedes las nada más separan ahí en la esquina de Perú y Argentina. Y van a ubicar esta plaza que es con las paredes en color vino. Y en la parte de acá abajito, vean. Aquí está lleno porque venden pizza. Y se ve que está buenísima la pizza porque había mucha gente. Bueno, aquí ustedes se van a meter a la pizza. Y está el local de las gorras. Recuerden que se llama Gorras World. Y encuentran de todo. Vean, vean. Hay mucha cosa bonita aquí. Así que vamos a empezar a hacer el recorrido. Y les voy a platicar cómo se manejan las compras aquí. Bonitas. Estos precios les van a encantar. Porque el precio de mayoreo es aquí a partir de tres piezas. Hay gorras de excelente calidad y muchos modelos que están de moda. Todos los precios varían. Si tú a lo mejor dices yo quiero iniciar mi negocio y quiero llevar muchas piezas. A partir de 100 piezas se mejoran el precio. Por eso es que les repito que esta es una bodega. Pueden surtir lo que ustedes quieran. Y bueno, vamos a empezar con esta gorra. A ver, van a ser que vamos a empezar con los balones. Porque los balones son los que están en la entrada. Si no, luego se me olvida. Y estas son las redes que vienen con cinco balones. ¿Esta red qué precio tiene? Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué? Hay gente ahorita. Y ya nos tardamos en grabar. Bueno, estas son baloncitos de básquetbol. Estas son pelotas. Estas son pelotas. Son cinco piezas de pelotas. Tres piezas de balones. De este lado hay más balones grandes. Yo creo que sí vamos a empezar con la gorra. Vamos a ver toda la gorra que tienen aquí. Esa es la tipo Goring Bros, lo llaman, ¿no? Miren. Tiene acá de este lado la coronita. Tiene su etiqueta. Baseball cap. Dice. Y vean cómo viene. Con brochecito, de malla. Hay de muchos animalitos. Que esta gorra, pues también ya todo el mundo la ubica. Porque esta es de las gorras más vendibles que manejan. Miren. La de los animales, ¿qué precio tiene? Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco desde tres piezas. Ya si ustedes piden por cien piezas, bueno, ya saben que el precio les baja. Pero hay de todos los animales que ustedes le estén buscando. Toda esta animal, cuarenta y cinco. Miren, hay muchos, muchos animales. Que la pantera, el t-rex, el elefante, el perico. Miren, American Fox. Miren, hay mucha, mucha gorra de animalitos. Les enseñé hasta allá porque hasta allá están. Hay muchos modelos de esta. Esta es una gorra que tiene mucha aplicación de piedritas. Y la textura es así como de licra. Viene de dos, cuatro, seis gajos. Vean. Y hay colores. Vean. Esta atrás pueden ver que hay muchos colores. Esta en negra, esta en beige, en meloncito, en blanco. Toda esta es gorrita de diferentes modelos. Y atrás hay colores, hay más colores. Veo que hay fuchsia, hay lila. Miren, muy bonitas estas gorritas de piedritas. De este lado hay de mezclilla. Ahorita preguntamos este precio, ¿vale? Porque están atendiendo aquí. Estas son de mezclilla. Toda de mezclilla. También tiene piedritas. Vean cómo viene el brochecito en la parte de atrás. Y son diferentes tonos de mezclilla con diferentes aplicaciones. Miren esta de la calaca. Hay mucho modelo bonito de esta de mezclilla. Vean. También estas. Vean. Son diferentes precios. Ahorita los miren. Esta tiene aquí la cannabis, las estrellitas. La M de mi show. La hemos visto mucho, ¿no? Últimamente como que donde grabamos vemos siempre M's. Vamos a preguntar. Esta de piedritas, ¿qué precio tiene? 45. ¿Toda esta de piedrita? ¿Hasta acá? Toda 45 pesos. ¿Y la de mezclilla? 50. Esta de mezclilla está en 50 pesos. Y también tiene diferente decorado. Pero pueden ver ustedes que la piedrita brilla muchísimo. Esta está en 50 pesitos. 50 pesitos. Yo recuerdo que hasta la llegué a comprar en 80 de mayo. Por allá, por otro lado. Ahora, vámonos a la de abajo. Esta es, quiero que la vean a detalle porque esta es tipo tie-dye, pero también viene con mucho brillito y tiene muchas piedritas. Vean, está bien bonita. Vamos a sacarla. Vean. Wow. Esta también está súper, súper bonita. Con mucho brillito, muy bonita esta. ¡Punto! ¿Esta en cuánto? 80. 80, sí. Es que esta sí se ve luego, luego diferente. Incluso la piedra es diferente, es muy diferente. ¿Esta también 80? 80. Toda esta está en 80. Esta se la mejor dices, ay, yo no quiero tie-dye, yo no quiero tanto brillo. Estas son mate, pero también los colores están súper bonitos. 80 pesos. Miren. Ay, miren esta. Esta también está bonita porque tiene brillito. La tela es como brillosita. Esta hay de ahí y solamente tiene aquí como la aplicación grandotota. Todas son como ajustables de la parte de atrás. Y hay colores amarilla y rosita. Miren, hay con aplicación de corazoncitos, que la corona. Y esta de osito muy hermosa también. ¿Esta también es 80? Ah, 70. Esta es de 70 porque tiene menos brillitos que las otras. Ok, vámonos por partes. Porque si tú lo que estás buscando es mucho, mucho, mucho brillo, esta te va a encantar. Viene el fondo en una tela como de flores y todo viene brillosito. El contorno con perlas, con piedritas. Miren la cannabis, todo muy bonito. ¿Esta en cuánto? ¿Cuánto? 80 pesos esta. Yo sé que les va a encantar a mis bonitas que les encanta el bling bling. Hay muchos también. Hay de cannabis así en diferentes colores. Esta dice star. Vean, diferentes colores en azul, en verde, en rosita. Todo muy bonito. Y acá hay más de mezclilla. Mira, miren qué bonita. ¿Esta? 65. Esta que es de mezclilla y también tiene mucha piedrita. Miren, es que cuando grabamos gorra, siempre grabamos gorra para hombre, pero para dama nunca grabamos. Bueno, aquí hay gorra para dama y para caballero. Los precios están increíbles. La compran ustedes. ¿En cuánto te gusta vender? La vendes en 150 y yo sé que la vas a vender súper bien. ¿Esta de acá qué precio tiene? Toda 45. Miren, esta está padrísima porque es como tipo vintage. Vean. Es ajustable la parte de atrás. Y se ve así como deslavada, como no sé. Está como una onda así como muy, muy retro. Vean, padrísimas las gorras. Los colores también muy, muy padres. Cualquiera de esta está en 45 pesos. Recuerden que el mayoreo es a partir de tres piezas. Toda esta 45 y hay muchos colores. También esta es 45. 33 estas gorras. También están así como deslavadas. Vean. Gris, rojo, rosa, verde, vino, negro, mostaza. Esta es como marino. Vean, esta es azul como rey. En gris, verde. Miren, muy, muy padres estas gorras. ¿Esta de acá? 55. 55 estas tres. Que también son de marca. Vean. Para que no la vayan a pagar carísima. La Dior. Esta es, vean. Y el modelo, lo están viendo un solo modelo, pero hay diferentes colores. Por ejemplo, vean, esta está en azul, en verde, en vino. Esta está en verde, en gris. Esta también en azul. 55. ¿Y esta? 37. 37. 37 esta que es Psycho Bonnie. 37 pesos y también hay colores. Este también 37. 55. 55 esta que también viene así con la marca. Pónganme acá abajo en los comentarios, no recuerdo la marca. Pero vean. Hay muchos modelos. Y este también hay colores. Negro, marino, beige, fuchsia, gris, lila. Mucho color aquí. Estas que están acá abajo, ¿qué precio tiene? 20. 20. Wow. Gorras en 20 pesos. 20 pesos la gorra y hay todos los colores. ¿Toda, toda, toda 20? No. 28. Ah, sí, porque esta es como de licra. Este es otro material que es como brillosito. Está 28. Pero esta está en 20. Ya saben que esta ustedes la decoran como quieran. Y de igual manera esta. Pero esta es de 28 pesos. Entonces, hay negro, amarillo, marino, azul, blanco y vino. Y la de allá hay azul, negro, rojo, verde, rosa, fuchsia, rey, azul, cielo, blanco, naranja, vino, beige y amarillo. Miren. Y hay mucha gorra, ¿eh? De verdad que hay mucha gorra aquí. Ahora, de este lado están los boquets. El boquets hat. Así liso. ¿El boquets en cuánto? 28. 28. 28 pesos. ¿Y el estampado? 35 pesos. Y también hay muchos colores del boquets hat. Ok. De este lado, vámonos ahora para acá arriba. Esta, esta gorra se vende mucho que es como la de... Ay, ¿cómo le llaman? Esta tiene un nombre. Pero bueno, esta es de visera plana. Vean. Y aquí hay en naranja. También hay mucho color. ¿Esta en cuánto? 22. Esta es plana, a diferencia de la que les enseñé. La otra es curva. Pero también esta es para que ustedes la decoren. Hay naranja, azul, blanco, marino, vino, fuchsia, beige, rosa, gris y azul rey. Y de este lado, vean. Estas son padrísimas bordadas. Miren. Con brocha en la parte de atrás. Y toda esta está bordada. Está padrísima. ¿Esta es en cuánto? 45. 45 pesos, vean. Con la D. Jordan. Otra con la D. Esta es diferente. Miren. Esta viene hasta con aquí el logo de Nike. Miren. ¿Esta en cuánto? Esta, ¿cuál? Hasta 6. 46. Negro, marino, gris y también hay modelos. Cualquier modelo de estas, 46. 46. ¿Y esta bordada? 48. 48. Miren. Esta está bordada del lado, de frente y de atrás. 48. 48. Y en esta Tommy. Hay mucha gorra bonita aquí. Yo sé que les va a gustar mucho. A mis bonitas y a mis bonitos emprendedores. Mi uera. ¿Esta en cuánto? Esto, 40. 40. La ni uera. Ok. Ahora, en la parte de acá abajo, toda esta ya estoy las... Ah, no, esta no. ¿Esta es en cuánto? ¿Cuál es en cuánto? ¿Cuál es en cuánto? 46. Es Nike. Viene con etiqueta Nike aquí adentro. Y adentro creo que también. Vea. 46. Hay Under. Miren, esta Adidas. Esta también 46. Miren, esta también como degradado el color. Y hay muchos, muchos colores y diferentes marcas. Miren, esta está bordada de acá y aparte también de acá. Trae etiqueta Adidas. Viene con el logo aquí quintado. Mucho, mucha cosa bonita. ¿Y esta es de acá? Ah, 37. 37. ¿Toda esta hasta allá? Sí. Toda esta 37. Hasta aquí. ¿Y estas? Estas 45, 42, 45, 43. 45, 45, 42 y 42 las de allá. Ok. Espero que se aprendan los precios, ¿eh? Miren, miren estas. También muy padres. Estos se venden muchísimo, mis niñas. Vean, esta Spider-Man está padrísima. Porque esta viene con el Spider-Man bordado de lado. Y miren, viene con brocha y todo. Muy padre. 45 y a estas, 42. ¿También estas, 42? Sí. Jordan, North Face, LA, Nike, LA. Este es un 37. 37 la de escudo mexicano. Miren. ¿Qué precio tiene las manos? Wow, wow. ¿Cuál? Hay mucha gorra aquí, mucha gorra. De este lado también hay gorro para caballero. Este es difícil de conseguir. Casi siempre cuando buscamos gorro encontramos como que el de dama, ¿no? Pero el de caballero casi no. ¿El gorro en cuánto está? 30. 30 pesos. ¿Cualquier gorro? Aquí abajo todo 25. Todo 25, solo este 30. Todo este 30 y todo el de abajo 25 pesos de mayoreo. Y hay mucho gorro para caballero también. ¿El navideño también 25? Sí. 25 el gorro navideño. Ok. De este lado tienen mucho lente. El lente se vende por caja. Sí. Este, por ejemplo, tiene 20 piezas y está a 25 pesos la pieza. Pero también hay mucho, mucho lente. Dice oferta de lentes 20 de descuento a partir de 10 cajas. ¡Wow! Eso está buenísimo. 20% de descuento. Acuérdense de esta oferta. Cuando vengan, vénganse por sus 10 cajas para que aprovechen la oferta con 20% de descuento. De este lado hay mucho lente. Hay tanto para dama como para caballero. Miren todo. De 18 pesos. Vean este corazón a 12 pesitos. Acá hay más de 12, 14 pesos. Miren, este está padrísimo. A 25. Y vean. Muy fashion. Este está en 20, 12, 16, 18, 10 pesos. Y si vienen con su descuento les van a quedar a 8. También este es de a 10 pesos. 14 pesos, 15 pesos, 10 pesos. Este grandotote. No lo van a creer. Si vienes por tus 10 cajas, este te queda a 8 pesos por pieza. Miren este, 22. Mucho lente de moda, ¿eh? No creo que se les queden estos lentes porque hay, vean. De muy, muy, muy buena calidad. Y modelos padrísimos, vendibles. 16 este, 19, 15. ¿Hacen envíos para mí? ¿Envíos? ¿Paquetería? Sí. ¿Sí? ¿Mínimo de compra? ¿Sí? Vean, acá hay más. ¡Ay, vean este! 10 mil. Ok, a partir de 10 mil les mandan. ¿Este gorro en cuánto está? 35 la pieza. ¿Este es por docena? Por docena. ¿Todo lo de aquí es por docena? Ok. ¿Y la pelota? Pelota, 7. 7 pesos la pieza. 7 pesos toda esta. Y vean, aquí hay, el gorro este suelto. ¿Este en cuánto? 35, aquí todo precio. Ah, ¿todo precio? 35 de mayoría a partir de... ¿Todo 35? No. No. Todo precio está aquí. Ah, ya, ya, ya. Todo precio. Ah, aquí tiene precio, miren. 42, este 45, este de acá 40 pesos. Miren. También está bonito este gorro. Este está en 55. Este de acá en 42. El gorrito este infantil, que es el que se le levanta en las orejitas y también prende. Bueno, trae su segurito, pero eso también prende. ¿Este en cuánto? Eso a 65 por tu 100. 65, cualquier modelo. Sí. Miren, hay mucho modelito de este. Y en la parte de acá arriba tienen también sombrero. El sombrero también cambia el precio. Vean, por ejemplo, este está en 72 por docena. El blanco que les estoy señalando. Este es 68. ¿Este es también tres piezas mayoreo? Sí. Tres piezas. Y puedo llevarme un gorro, un sombrero y una gorra y ya es mayoreo. Ah, mayoreo, ok. A partir de tres piezas de toda la tienda. Miren, acá hay más precios de sombrero. Un 45 los sombreros. Y hay mucho modelo de sombrero. También se andan buscando. Vean esos. El moñete ese de moño, ¿en cuánto? 70. 70 pesos. Y acá hay sombreros también un poco más chiquitos. Si se van a ir a la playa, no importa. La temporada siempre hace mucho calor. ¿Las pashminas? Esto, todo 28. 28 pesos toda la pashmina. Por docena, 20. Si tú te llevas mayoreo tres piezas, te quedan 28. O si te llevas una docena, en 20 pesos. Y yo puedo escoger mi docena o ya viene paquete. Todo viene por paquete. Colores surtidos. Ah, este es otro precio. 45 de mayoreo, pero esta ya se ve más gruesa. Esta es como más calientita. Y es color liso. Hay muchos colores. Miren esta de 30. Qué cosas tan bonitas hay aquí. Y esta es diferente porque esta es marca. Miren. Estos dos son 50. Otra de todas son 65. 50 estos dos. Y estos 65. Muy suavecitas. Miren. Y esta es como doble vista, ¿eh? Porque, vean. Lo puedes ocupar así o lo puedes ocupar así. Estas ya las hemos visto a 100 pesos. Pero aquí están a 65. Miren. Pura marca. Pura marca aquí. Vean. Qué bonitas cosas. Acá pueden ver que afuera también tienen mucho, mucho de esto. Y aquí están también las cajitas para los chiquitos. Vean. Mayoreo 14. Menudo 18. Y por docena 144. Les voy a dar precio de docena. 132. 120. Miren. Estos son los que tienen glitter. Ah, pero no tienen precio. Estos se los debo. Pero más o menos para que se den una idea. Este de acá por docena también 144. Estos son los que tienen luz, ¿no? Miren este. Por docena te queda 264. Trae 24 piezas. Este 144 es la docena. 144. 144. Y 144 pesos. Vamos a preguntarle los balones. Porque después no lo... ¿El balón en cuánto? 125. ¿225? 225, 300. 300. ¿Y la pelota? Pelota. Este tipo, todo 35. 35 con 5 piezas. ¿Y este balón chiquito? 40. ¿140? 150. 150. 150. 150 este de básquet. ¿Y el de básquet grandote que tienes ahí al naranja? Este es 55 cada uno. Este es 60 cada uno. Ah, 55 cada uno. Ok. Pues bueno, mi niña, ya les hice el recorrido casi completito de todo lo que tienen aquí. Ya saben que esta es Gorras World para que ustedes vengan a surtir sus negocios, inicen su negocio. Bueno, ya saben. Miren, también me andan aquí las bombitas para que enfren sus balones. Y bueno, con eso me despido. Si llegaron hasta aquí, déjenme le molle una gorrita para saber que vieron este video completito hasta el final. Ya saben que ellos hacen envíos a toda la república. Si tú quieres venir a comprar desde una pieza también te lo venden, pero ya saben que por pieza sube el precio. Las quiero mucho, les mando un beso, un abrazo y un fuerte apretujón. Hasta mañana. Bye, bye.